Bueno, voy a ver el día. Anoche tenía varios días que veía una publicación del exponente de rap, Boicua Tempo, donde decía que la canción que venía, venía a dar mucho de qué hablar. Muchos pensaron que podía ser para Coscú, otros pensaron que podía ser para Polaco, porque tuvo un contronazo no hace poco, pero otros pensaron que podía ser otra para Tecachi. Todo el mundo se quedó esperando para quién era que Tempo le iba a mandar un juego. Bueno, pues nada, anoche se publicó la canción y se hizo un revuelo, la vi en un Molusco TV primero, que fue el estreno, y luego la vi en el canal de Tempo. Es un drill en la nueva moda que está azotando Centroamérica, es el drill, muy duro Tempo le queda el drill, pero yo creo que no existe un seguidor más fiel de Tempo que yo. Sobre esa rampa y mazo que Tempo le mandó al alfa. No lo hago porque soy dominicano, porque a mí me da tres pitos, eso de que, ay no, le tiró a un boricua, a un dominicano, tú tienes que apoyar a un dominicano. Me importa un carajo. ¿Sabes por qué me importa un carajo? Porque cuando hay que apoyar a un dominicano, un ejemplo, nadie apoya a los dominicanos, apoyamos a los boricuas. Cuando hay canciones que hay que apoyar, apoyamos. Tempo le hizo una referencia por lo de Tekashi. ¿Tú te acuerdas que Tempo y el alfa, y que había mandado supuestamente a DJ Toppo, había hecho sobre la cambiación que venía con Tekashi? ¿Por qué yo siento que Tempo no debió hacer eso? Le voy a explicar por qué. No porque sea dominicano, el alfa, ni nada de eso. Es que el alfa, liricalmente hablando, no es nada para mí. Para mí, en el rap. O sea, en el rap, en Diraera, no es nada. El alfa es el artista dominicano más pegado del mundo, sin duda, por encima de muchos. Pero no en el rap. Pero no en el rap. Entonces, Tempo tiene un nombre en el rap, respetado. Que no podía ni mencionarlo. Ni mencionarlo, viejo. Eso no te queda, eso no va contigo, viejo. Alfa no es tu línea, viejo. Es como que yo me ponga a agarrar con alguien que sea menos que yo. Un ejemplo. Es una tontería. ¿Por qué? Porque lamentablemente el alfa tiene un sitial muy pegado. Tiene una fama ahora mismo muy buena. Está bien feo en el sentido de los boricuas. Y cuando Tempo le tira, la gente no va a analizar el tema que está duro. Porque el tema, hay que decir, la verdad, está durísimo. Pero la gente no va a analizar eso. La gente solamente va a analizar que fue al alfa que se mencionó. Y la gente va a decir, cuando alfa haga un disparate, ahorita viene una canción disparatosa. Dicen que al alfa le ganó la guerra a Tempo. No sé si me di a entender. O sea, eso es para mí, en mi concepción. Yo lo veo así. Lo dice alguien que nadie más seguido de Tempo que yo. Tú no sabes esto. Nadie más seguido de Tempo que yo. Nadie. Yo soy el tipo que sé todo lo de Tempo. Y para mí eso fue un huevo. Porque el alfa no es exponente de medir fuerza con Tempo. No lo es. Tempo tiene, aunque no tenga más fama, pero tiene un respeto en el rap. ¿Cómo tú vas a guerrear con un tipo que habla en una canción pan con salami? No, no. Eso no es así, ¿no? Al alfa le queda bien en su línea, su música. Bien. Bien, por cierto, yo estoy muy de acuerdo con el comentario que dice Wilmer. Mira, ese tipo no me cae bien para nada, pero tiene una razón. No me cae bien para nada, ¿verdad? A mí no entiendo. No me cae bien para nada ese tipo, ni la música que me gusta. Pero Wilmer tiene razón en decir que nadie salió a defender al alfa, porque el alfa sí ha tenido esa vaina de frontearle a los muchachos, y nadie va a decir, oye, no te metan con los dominicanos. No sé si te metan entendiendo. Creo que en ese sentido sí. Óyeme, yo prefiero que Tempo que erre con Wilmer. Que Tempo que erre con quien sea, de rap, con decano, con químico, hasta con un psicólogo que es un dembocero con lírica. Pero con el alfa, mí. Con el alfa. El alfa es un tipo que te va a hablar de que... Está cayendo muy bajo. No, no, muy bajo. Muy bajo está cayendo. Eso se ve mal. Tempo, eso se ve mal. Está cayendo muy bajo. Pusiste un huevo ahí. Pusiste un huevo. Muy de acuerdo. Nada más muy de acuerdo contigo. Pusiste un huevo, tú sabes que... El tipo tiene un nombre, viejo. No, no, no. Tempo, desde que él salió de la cárcel, yo lo vi como muy por abajo. Tempo debió salir, aunque no tuviera canciones pegadas. Mira, ve. Arriba. El tiempo es porque Tempo tiene una trayectoria que... Él no puede sacar una canción y el Tempo hay que respetarlo por su trayectoria. Nada más. ¿No entiendes? Entonces no puede... Al alfa. Ay, ay, ay. Quede con manjao que puede entrar en una guerra. Ahí sale manjao y el alfa. O con el mayor. O con el mayor, pues... Pero no debió, no debió hacer. El malo es Tempo. Porque Tempo no debió hacer esa tiraera. Tempo debió dejar que si tú... Si él dijo un comentario por lo de Tecachi, suéltalo en banda porque tú tienes un nivel... Claro, claro. Es muy alto, hermano. Tú tienes un nivel muy alto. Como en sí. Un mal manejo. Mal manejo, mal manejo. Atención, Rima. Eso está mal. Póngale ahí un huevo al alfa. Póngale el huevo. El huevo al huevo. Debe haber fiel en la casa del alfa. Viejo, usted tiene Tempo, viejo. Un respeto. No por la fama. Porque sabemos que el alfa, a nivel de fama, tiene ahora mismo, la verdad que decirla, mate más pegado que Tempo. Tiene más streaming que Tempo. Y es lógico. Eso nadie se lo va a quitar. Pero el nombre de Tempo, es como que el alfa va a regresar con Polaco, con Tempo, con Lito. Gente que son liricistas. No, que son demasiado duros. Son gente que ya tienen un respeto también, que no puede venir a estar inventando. No, 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 no. Si sentía algo, debió hacerlo en un post. Un post. Y ni así tampoco. Ni tanto así. Eso ya es soltado en banda y nítido. Porque yo creo, y le voy a decirlo sincero, alfa tira un disparate mañana. Un disparate va a tirar. Y que Tempo, que yo te maté. Y la gente va a decir que lo mató sincero. Oye, oye, Tempo, 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 Tempo. Y la gente va a decir que te maté, te maté, te maté, chao. No, la gente va a decir, ah, mira, la canción es un disparate. Un disparate. Pero este es el alfa, el alfa, dominicano, representando. Entonces la gente lo va a ver, la percepción lo va a ver. Que al alfa le ganó una vez a Tempo. Díganme ustedes. No, no. Porque si te, bueno, que te ganó Cocuyuela y Residentes son un tipo, coño, respetado. Perdón el perdón de la palabra. Pero son gente respetada. Pero dime tú, alfa, dime, alfa. No, yo no, yo no estaba enterado. No lo apagué. Tempo, tempo, tempo. No, 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 no. Tempo, usted puso un huevo. Usted es mi raperos favoritos, siempre lo he seguido. Siempre he entendido que está entre las mujeres en sí, de América Latina. Pero esa canción, aunque está dura, la canción está dura. El problema está en ese huevo de que mencioné al alfa. ¿Te entiendes? No debiste mencionar al alfa. Suéltalo en banda. Que sea lambón y que no sea lambón. Que te cache y que te cache. Suéltalo, tú no tengas en ese nivel. Un tipo que está grabando con Nicky Jam. Un tipo que le ha aportado el drill de Apple Music Tempo. Va a estar jodiendo con el alfa. ¿Es respeto que tiene Tempo? No, si no. Hay cosas que uno tiene que saber cómo hacerlas. Como que ya en esto ya no está en gente. Que fulano, ¿cuál es que esto? Que pica pollero. No, no, no estamos en ti. No, no estamos en gente. Ya en esto está en un nivel. Fulano, te tiraron una pollada. O sea, te bendiciones para ti. Ni comentamos todo el mundo. Ni nada, ya. Debemos educarnos. No, estamos cobrando por comentar ya. Por comentar. ¿Usted quiere que Ernesto le comente a usted? Para la gente que vive en Brechando, para allá contar. Un saludo a Ariadne y Paula que nos está viendo. Ahí siempre la gente apoya a uno. Ya nosotros no estamos en... Sí, sí, sí. Gracias a todas las personas que nos apoyan. Esa gente suda. Gracias, Erick. Hay un corte de eso. Hay un corte. Sudado, sudado, sudado. Ay, se le pidieron donde viene. Ay, a donde en boca. Sudado, sudado, sudado. Tempo, pusiste un huevo. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Tú tienes un nombre. No tienes una fama ya grande como el Alfa ahora mismo. Pero sí tienes un nombre. Y eres un tipo respetado en el rap. Y ahora mismo en el drill tú estás matando. Porque el tipo está tirando el agénero ese nuevo del drill. El flaco tiene que escuchar eso. Y ese drill que viene de él, John Zeta y Farruko, viene rompiendo. O sea, tú haces un tema de drill con Farruko y John Zeta y te va a ponerte tirándole el huevo con uno que dice, pan con salami. No, así no. No, no, así no. Hay niveles de escritura. Hay niveles de escritura. Claro, no pueden estar inventando así. Por nada. Ya le vamos a una pausa. Y cuando estemos en la pausa, el top 10. El top 10. El top 10. El top 10. Intentaron imitarlo, pero no pudieron. El top 10. Ya ustedes saben, los videos más picantes de SFM esta semana. Vamos allá.